Jesus, the producer Violeta has mucha falta No, no, no Pero yo sé que tú me amas Y yo te amo Y no me engañas Tampoco te engaño Existe la confianza entre tú y yo Pero yo sé que yo te amo Y tú me amas Y no te engaño Tampoco me engañas ¡Oh! Yo te quiero besar Tu cuerpo acariciar Conozco cada parte de tu piel Un tiempo más y creo que voy a enloquecer Yo te quiero besar Tu cuerpo acariciar Conozco cada parte de tu piel Un tiempo más y creo que voy a enloquecer Es muy difícil no pensarte, dejar de extrañarte A distancia se me hace muy difícil amarte Porque quiero tenerte cerquita Las ganas no se me quitan De hacerte el amor y besarte completita Porque cuando hay amor todo se aguanta Todo se soporta No existe en distancia Las noches se hacen cortar Se hacen cortar Yo te quiero besar Tu cuerpo acariciar Conozco cada parte de tu piel Un tiempo más y creo que voy a enloquecer Yo te quiero besar Tu cuerpo acariciar Conozco cada parte de tu piel Un tiempo más y creo que voy a enloquecer Hace tiempo que no te veo, nena Y me siento solo Y me siento solo Mi cuerpo y mi cama te extraña Cambia mi corazón Y ya no puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Puedo aguantar Me haces mucha falta No, no, no Dicen por ahí que amor de lejos es amor de pendejo Pero esta letra dice todo lo contrario Una vez más Y eso te produce Y eso te produce Ha, ha, ha